Becas que transforman vidas es la frase que nos identifica como institución, pues Pronavec ha impactado en la vida de más peruanos como una beca de estudios o crédito educativo. El trabajo de cada uno de nosotros permitió que en el 2023 sigamos cumpliendo con esta misión, alcanzando importantes resultados. Otorgamos cerca de 19.000 nuevas becas para que accedan, permanezcan o culminen una carrera profesional. Desarrollamos el examen nacional de preselección de beca 18-2024, con una asistencia a nivel nacional de un casi 90%, superando el 87% registrado en el 2022. Además, para este examen se implementó un local de evaluación en Purús, Ucayali, logrando que más postulantes de comunidades nativas amazónicas participen en igualdad de condiciones. La estrategia Examen Nacional de Preselección, Identificando el Talento en Todo el Perú, recibió la Certificación de Buena Práctica en Gestión Pública 2023, en la categoría de Sistema de Gestión Interna. Tras los esfuerzos realizados, beca 18-2024 ofrece 10.000 becas, lo que significa el doble de oportunidades para nuestro público objetivo. En el 2023 se ha registrado a casi 28.000 becarios que han ingresado con éxito de sus carreras profesionales, y un total de 6.537 beneficiarios cumplieron con su compromiso de servicio al Perú, cifra que representa un crecimiento del 50% en comparación con el 2022. En Expo Talentos, la plataforma virtual de promoción del empleo del beneficiario, a la fecha se tiene el registro de 33.853 talentos y 296 empresas. Las postulaciones a las ofertas de trabajo han crecido en un 19% en comparación con el 2022. Sobre la mentoría entre pares, talentos en acción, en el 2023 se logró beneficiar a 1.128 nuevos talentos. En Aprende Más, la plataforma virtual de acompañamiento socio-afectivo del beneficiario, de los miles de matriculados, alrededor del 97% culminaron los cursos. Con la estrategia de acompañamiento a becarios para el desarrollo de competencias para el aprendizaje, la vida, la empleabilidad y el bienestar integral, también fuimos finalistas del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2023 en la categoría Educación. Lanzamos Crédito Talento 2023, con la que otorgamos 145 créditos educativos a jóvenes de escasos recursos económicos y que no alcanzaron la beca 18-2023. Además, se logró ampliar esta cifra a 250 créditos para la convocatoria del 2024. Lanzamos la segunda versión del Pronavec App, con la que el público en general puede encontrar la beca o crédito que mejor se ajuste a su perfil, consultar su rendimiento académico del colegio y además reforzar sus conocimientos de nivel pre-universitario. El sistema de convocatorias CAS digital del Pronavec, DigiCAS, se publicó en la Plataforma Nacional de Software Público Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este sistema fue trabajado con el apoyo de la Oficina de Gestión del Talento. Mantuvimos la excelente calidad de atención a nuestros usuarios. Atendimos a 197.592 usuarios, y el 92% de ellos calificaron la atención como excelente y bueno. Implementamos la atención en idioma quechua en los canales de atención a la ciudadanía, y se actualizó la página web Pronavec en Línea, que cuenta con versiones en quechua y aguajún. Lanzamos la estrategia Aliado por la Educación, la estrategia que une esfuerzos con el sector privado para dar más oportunidades de estudios. Para ello, se han firmado tres convenios, con los que se darán más becas a los que no ganaron beca 18 y beca permanencia. Se realizó el encuentro de las 24 unidades de coordinación y cooperación regional, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y recoger sus necesidades más urgentes, lo que generó visitas a algunas sedes. Además, se cumplió al 100% la presentación de entregables a la Contraloría General de la República, en marco del sistema de control interno. Y nos mantenemos en el primer lugar en el ranking de instituciones públicas ecoeficientes. Se incrementó en un 90% la participación de servidores en el proceso de gestión del rendimiento. Se ejecutó el 100% de acciones de capacitación incluidas en el plan de desarrollo de las personas. A través de la difusión de notas de prensa y entrevistas, logramos la presencia en la prensa por un valor superior a 21 millones y medio de soles, un 21% más que en el 2022. Además, en Facebook y Twitter, entre agosto y noviembre se logró presencia por un valor mayor a 15 millones de soles. Estos montos representan un ahorro en publicidad para el Estado peruano. Asimismo, alcanzamos más de 3 millones de interacciones en nuestras redes sociales, y nuestros seguidores aumentaron a más de 1 millón 230 mil. En relaciones institucionales se realizaron acciones de incidencia pública, a través de ceremonias de reconocimiento a becarios. Fuimos finalistas del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2023 por la estrategia Becas que transforman vida, la voz de los becarios, en el Perú, en la categoría Comunicación Pública Efectiva. Además, creamos relaciones directas con las comunidades rurales y elaboramos un libro basado en los testimonios de los becarios. Su publicación, junto a la presentación de un documental, se realizará en febrero del 2024. El trabajo de cada uno de nosotros permite que los peruanos obtengan la oportunidad que se merecen. Sigamos con el mismo empeño, responsabilidad y esfuerzo por seguir siendo testigos de vidas transformadas con la educación.